Son las 6 de la mañana, 35 minutos, y entrando en el desarrollo de las principales noticias a la cárcel alias Miguel del ELN por atentado contra una base militar en Saravena, Arauca. Miguel Ángel González Aponte, alias Miguel, presunto integrante del Ejército de Liberación Nacional ELN, fue enviado a la cárcel por su posible responsabilidad en los atentados terroristas a la base militar San Jorge de Saravena, Arauca. El pasado 3 y 13 de marzo, en el que resultó herido un oficial del Ejército Nacional. El procesado, la Fiscalía le imputó los delitos homicidio en grado tentativa agravado y rebelión cargos que no fue aceptado. De acuerdo con la investigación, González Aponte habría sido el encargado de colocar varias de las cargas explosivas instaladas en los dos tanques. El trabajo en conjunto entre la Fiscalía y la Policía Nacional permitió inferir la participación del presunto integrante de la Comisión Runga del Frente de Guerra Oriental del Grupo Armado Organizado ELN, quien fue capturado el 4 de agosto en un procedimiento de control y registro adelantado en la capital del país. A esta hora de la mañana, nuestra agenda informativa habla el director seccional de Fiscalías, Arles Más Cortés, sobre esta captura. El ciudadano Miguel Ángel González Aponte, alias Miguel, es un presunto integrante del Ejército de Liberación Nacional. Fue enviado a la cárcel por su posible responsabilidad en los atentados terroristas a la base militar San Jorge de Saravena, acá en Arauca, el pasado 3 y 13 de marzo, en el que resultó herido un oficial del Ejército Nacional. Al procesado, la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa agravado y rebelión, cargos que no aceptó. De acuerdo con la investigación, González Aponte habría sido el encargado de colocar varias de las cargas explosivas instaladas en los dos ataques. El trabajo en conjunto entre la Fiscalía y la Policía Nacional permitió inferir la participación del presunto integrante de la Comisión Runga del Frente de Guerra Oriental del Grupo Armado Organizado del ELN, quien fue capturado el 4 de agosto en un procedimiento de control y registro adelantado en la Ciudad de Bogotá. En Arauca, la Fiscalía continúa hablando con resultados. Ahí estaba Arles Más Cortés, director seccional de Fiscalía en el Departamento de Arauca, hablando de esta importante captura que han hecho las autoridades en esta región del país. Arles Más Cortés